¿Qué proponen sobre el derecho al aborto? Bueno, miren, acá hay un tema que es clave, es uno de los debates que se pretenden colocar de una forma muy engañosa, porque los que defendemos el derecho al aborto en forma irreductible, los que lo defendemos como parte de nuestro programa y no necesitamos que haya alguna mujer en la lista para que lo defienda porque es patrimonio común de todos los partidos del Frente de Izquierda, es la izquierda, que defendemos desde el vamos, no solo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se aplique el aborto no punible, sino que reclamamos educación sexual, laica, científica obligatoria en todas las escuelas y la separación de la Iglesia y el Estado. Sí, justo acá, mirá, también nos preguntaban, están preguntando qué proponemos sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Porque si no rompemos esa subordinación del Estado a los lobbies clericales, a financiar con los recursos estatales que no están, por ejemplo, para la salud pública o para la educación pública, que financian todas estas cavernas de posiciones medievales, efectivamente no vamos a poder avanzar fuertemente en la defensa de los derechos. Y quiero llamar la atención sobre que la defensa de estos derechos no es tratando de colar a alguna mujer en una lista diciendo, bueno, a ver, no es que estamos pactando con la Iglesia, no, pactan con la Iglesia y después arman la coartada diciendo que va a haber alguna compañera que defiende el derecho al aborto. Han gobernado, gobiernan, acá hay que terminar con esta situación, basta de mujeres muertas, basta de personas gestantes que mueren, necesitamos, urgente, el aborto legal, seguro gratuito, lo vamos a arrancar luchando, pero a la vez le exigimos a todos los que pretenden hacer un disimulo y una campaña electoral completamente engañosa, que basta de declamaciones, han estado en el gobierno, otros están, queremos este derecho. Bueno, hoy estábamos con Romina filmando los espos de la campaña y bueno, vos decías, la lucha continúa, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque quizás se quiere como sembrar expectativas o inclusive el macrismo dijo que gracias a Macri se abrió el debate, ¿no? No, acá hubo un gran movimiento de lucha de las mujeres, el Frente de Izquierda fue protagonista de ese gran movimiento y lo es y nosotros apostamos a esa movilización. Entonces acá también nos preguntaban qué opinamos de los que dicen que no es el momento para avanzar. Entonces, uno dice, la movilización es de cientos de miles de mujeres en todo el país en el 2018 a gente como Perotti, por ejemplo, ¿no? El candidato del peronismo, del kirchnerismo que ganó las elecciones en Santa Fe, no le fue suficiente para apoyar ese derecho elemental de las mujeres. No, y permítame una cosa, vos lo has mencionado, vos viste que esto no distingue qué partido patronal, porque vos fíjate que en Jujuy tuvimos el problema, gobierno moral, radical, de que no se aplicó la interrupción legal de un embarazo a una niña violada. Pero después tuvimos Tucumán con Mansur, un caso que vos mencionaste muchas veces también, ¿no? Entonces me parece que este tema hay que tenerlo claro de que peronistas, radicales, pero todo el arco, los socialistas de Santa Fe, mal llamado socialista de Santa Fe, es todo un arco para enfrentar y pisotear los derechos de las mujeres que se siguen muriendo y esto es lo que lo hace urgente. Totalmente.